El muquimono es el arte de decorar frutas y verduras. La técnica consiste en tallar o recortar con diversas herramientas la piel de los vegetales o frutas para darle forma y armonía a los colores. En el marco de la jornada académica y cultural, alumnos del sexto semestre de la licenciatura en gastronomía de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas realizaron una exposición de muquimono, donde dieron forma y color a varias figuras. El muquimono también se realiza en hielo y mantequilla y puede utilizarse como guarnición o como centros de mesa con fines decorativos. Pues más que nada darle una presentación atractiva a la vista para las personas que consumen fruta, para que de esa manera se les haga más apetitoso el comer, el consumir las frutas. Esta técnica tradicional china fue utilizada con fines religiosos, pero en la actualidad se practica en varios países asiáticos como Tailandia, Japón, Corea y Filipinas. Hoy se usa en la gastronomía y en la decoración de eventos. Se puede emplear cualquier fruta o verdura, todo depende de la inventiva del decorador. Algunas piezas como la piña, el melón o la sandía tienen una piel muy dura, por lo que se requiere de cuchillos muy delgados, resistentes y bien afilados. A veces es necesario ayudarse de palillos para sujetar las piezas cortadas cuando son muy finas. Esta técnica viene de lo que es china, más que nada se implementó en el siglo VI y VII. Desde ese momento empezaron con frutas pequeñas que es melón, naranja y poco a poco fueron aumentando que es melón, sandía, etcétera, etcétera. Y hasta la fecha se sigue utilizando ya que es una mejor decoración para eventos, para festividades así como restaurantes cuando hacen eventos, buffet o todo, le da una mejor vista más que nada a lo que es el... Es un poco difícil, pero hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia porque si te desesperas en caso de que se corte algo mal, es como si se hubiera echado a perder toda la fruta. El objetivo de esta técnica milenaria no es sólo destacar las formas y los colores, sino también poner de relieve los aromas y los sabores, aunque estos trabajos están destinados más a la mirada y a la imaginación que al paladar. Para Explora TV Unicatch, Maricarmen Camacho Velasco. Para Explora TV Unicatch, Maricarmen Camacho Velasco, 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 Maricarmen Camacho Vel